¡Suscríbete al canal! No me da absolutamente la vida, mañana no voy a estar en todo el día, que es un día bastante productivo para subir vídeos, pero bueno, os voy a dejar este vídeo para que le deis al botón de like y no os engañen, ¿vale? Antes de empezar, que sepáis que tenéis el torneo mundial, que podéis entrar a jugar el torneo mundial, que tenemos que hacer directos de Dragon Ball Xenoverse 2, porque recordad que tenemos aquí al señor Ulong, ¿vale? Con los... creo que estaban los desafíos de Xenoverse, no sé si están o se han ido, porque estaban hasta el día 1, ¿vale? Estaban hasta el día 1, ver puntos y desafíos, correcto. Siguen estando los desafíos de Xenoverse, con lo cual haremos directo de Dragon Ball Xenoverse 2, y es importante que activéis la campanita y que estéis suscritos al canal para poder jugar conmigo y ganar puntuación. Y ahora vamos a lo importante, porque ya sabéis que hace poco, en el Anime Game Expo, Bandai Nanko subió, lógicamente, un evento donde presentaron cositas de Bandai. Presentaron el Sanlan, presentaron bastantes cosas y se dejaron a Dragon Ball. Y bueno, dijimos, no pasa nada porque viene la Comic Con, ¿vale? La Comic Con es un evento que se hace en Estados Unidos, ¿vale? Que se hace en San Diego, donde habían paneles de Dragon Ball confirmados, ¿vale? Y este evento se celebra del 20 de julio al 23 de julio, ¿vale? Los partners que hay, ya los oí en un vídeo, estaba Bandai Nanko, bueno, había un panel de Dragon Ball, por así decirlo, ¿vale? Ya sabéis que trata de animes y de cositas de estas, pero, 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 la gente se ha creído que ha llegado el momento en la Comic Con de traer algún teaser, de traer algo relacionado con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Lo han llamado así, pero ya sabéis que el Tenkaichi 4 es el nuevo Tenkaichi, que es de la saga de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, pero no se sabe qué es lo que va a ser, ¿vale? Os voy a decir todo lo más claro posible en el vídeo, y tengo que comentaros una noticia bastante mala, y es que no va a haber ningún contenido ni ningún anuncio en la Comic Con, que termina mañana 23 de julio, ¿vale? Hay mucha gente que, bueno, cree que en la Comic Con va a haber algo. Como mucho podría haber, como mucho podría haber probablemente algún tipo de fecha o de anuncio relacionado con el DLC Dragon Ball Z Kakarot, que no estoy muy seguro. No va a haber ningún anuncio tampoco en la World of Fighters Z, que se ha anunciado en Fighter Z también un torneo mundial. Yo creo que lo relacionado con Dragon Ball lo vamos a ver en la Tokyo Game Show, ¿vale? La Tokyo Game Show es un evento, ¿vale? Ahora os explico. Tokyo Game Show de 2023 es un evento que se va a celebrar en septiembre, que ahí probablemente sí que veamos a lo mejor algún contenido de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, vamos a llamarle 4, Tenkaichi Remastered, Remake del Tenkaichi, lo que sea, ¿vale? De aquí a septiembre el DLC 5 de Dragon Ball Z Kakarot se supone que debe de haber salido, o sea, es decir, no puede permitirse Bandai estar hasta septiembre sin lanzar el DLC de Dragon Ball Z Kakarot porque ya han sacado gameplay, ya han sacado scans, ya han sacado capturas, ya han sacado todo, ¿vale? Ya han sacado todo lo habido y por haber y ya no se puede sacar nada más. Todo está hecho, todo está completamente anunciado, avisado. Voy a hacer una misión mientras os explico un poquito, ¿vale? Todo está avisado, todo está hecho, con lo cual no podemos ya esperar nada más de lo que viene siendo Dragon Ball Z Kakarot con su DLC número 5, ¿vale? Lo que sí que podemos esperar, que es bastante interesante, es contenido del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Tenkaichi 4, ¿cuándo va a lanzarse contenido o algún tráiler, algún teaser o algo del Tenkaichi 4? Pues bueno, todo eso lo podemos ver en la Tokyo Game Show que se celebrará en septiembre. No creo que ningún evento por delante vaya a anunciar ni a lanzar nada. Si esta noche o mañana lanzasen algo relacionado con Dragon Ball Tenkaichi o Z Kakarot sería a modo de sorpresa, o sea, ninguno de ellos estamos informados, ¿vale? Sobre ello. Con lo cual, si lanzasen algo sería por sorpresa para todos los usuarios, ¿vale, gente? Como ya os digo, ya sabéis que los fans de Dragon Ball en el tema de eventos y noticias y demás no estamos muy favorecidos porque en los eventos se suelen olvidar de Dragon Ball, sí que es verdad que en la Comic Con se ha presentado y se han visto cositas del Tekken, que lo vamos a ver aquí en el canal, el Tekken 8, que es una barbaridad y una pasada y lo vamos a probar también aquí, ¿vale? Y muchísimas gracias, Alejandra, por haberme dado un código del Tekken 8. Pero como ya os digo, gente, de Dragon Ball lo tienen todo como muy en stand-by, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse tampoco se sabe absolutamente nada, ya os dije que Dragon Ball Xenoverse está en un punto en el cual sí que habrá más contenido, sí que habrá más cositas, pero yo creo que deberían de dar paso a una nueva entrega o a una mejora o a un nuevo sistema, algo, algo, porque Dragon Ball Xenoverse 2 ya ha vivido bastante, creo que hay que dejarlo en el lugar que corresponde, en el lugar que merece y creo que Dragon Ball Xenoverse 2 ya se merece acabar con dignidad y dar paso a una nueva entrega, ¿no? Eso es lo que yo opino, eso es lo que yo opino, la gente opinará lo que quiera. Yo me he divertido muchísimo con Dragon Ball Xenoverse 2 y de hecho seguiremos subiendo, pues, mods, cositas interesantes, cositas bastante épicas y acordaros también que... ¡Epa! Ahí le he dado, ¿eh? Ahí le he dado, un momentito. Acordaros también que estamos jugando en directo a muchos videojuegos. Hemos empezado la saga GTA Definitive Edition, con la que estamos, bueno, con la que hemos completado el Vice City. Subiré un long play y después del Vice City nos iremos a completar lo que viene siendo el San Andreas. De hecho, creo que esta noche haremos un directo de Grand Theft Auto San Andreas, ¿vale? Se ha rayado, ¿eh? Se ha rayado. Se ha rayado. Haremos un directo del Grand Theft Auto San Andreas donde veremos cositas y os invito a que estéis en el directo, por eso es importante que me sigáis en redes sociales, Twitter, Instagram, todo, para acordaros de cuándo hago directo, que eso es interesante, es bastante épico. Y iremos dando soporte de Dragon Ball. Sé que hay cositas del Dragon Ball Legends. Sé que hay un montón de cosas, pero no me da tiempo a subirlas. Y la verdad que tengo ganas de subir bastantes mods de Dragon Ball de Xenoverse que hay bastante buenos. Con lo cual, vamos a terminar la misión ya que estamos. No os esperéis nada en la Comic Con del Tenkaichi 4 ni nada, ¿vale? No os lo esperéis porque no creemos que salga, ¿vale? Y ir tirando ya a la Tokyo Game Show. Sí que es verdad que están con el... Están con el Sandland, que parece bastante bueno el Sandland, que es de Akira Toriyama. Está bastante bien ese videojuego. Están bastante... Bastante a tope con el Sandland. Pero como ya os comento, no esperéis nada del Tenkaichi 4 ni nada. Lo que sí que me parece raro es que el DLC de Dragon Ball Z de Kakarot tarde tanto en salir. Eso es lo que me parece completamente raro. Y de Xenoverse, pues completamente ninguna, ninguna absoluta novedad, ¿vale? De Xenoverse ninguna novedad ni nada por el estilo. Simplemente eventos, el torneo mundial, los desafíos de Xenoverse que los vamos a jugar. Tengo ganas de hacer un directo jugando los desafíos con todos ustedes. Y disfrutando de las aventuras como antaño, ¿no? Como antiguamente, yo creo que puede ser bastante épico y bastante bueno. Y mientras, nos veremos por directos en el canal, con Dragon Ball Legend. Sobre todo con directos de otros videojuegos. Tengo un montón de videojuegos que quiero jugar y que son bastante épicos. Como por ejemplo, el Grand Theft Auto Definitive Edition. Después de ese, probablemente juguemos al GTA IV en la consola original, en la Xbox, el Redemption en HD, el Bully, el Cyberpunk, el WWE. Hay un montón de juegos que vamos a jugar y que todos juntos vamos a disfrutar en el canal. Porque he decidido, pues bueno, aparte de subir Dragon Ball, subiros más cositas. Y aunque seamos poquitos, vais apoyando. Que eso es lo importante. Somos poquitos, pero vais apoyando. Y eso es bastante interesante. Yo sacaré cualquier noticia relacionada con Dragon Ball aquí en el canal, ya lo sabéis. Tengo un video pendiente de Dragon Ball Legends que no se me olvida. Tirando al Vegetto, a ver si me toca. Porque si me toca sería tremendamente espectacular. Aunque ya en este aniversario nos han tocado los personajes más épicos. Con lo cual, estoy bastante contento con este aniversario. Si no me toca el Ultra, tampoco pasaría nada. Y cualquier noticia, cualquier novedad, cualquier vídeo relacionado con Tenkaichi 4. Cualquier noticia, filtración de algún DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Como el vídeo anterior que os enseñé de Dragon Ball Z Kakarot. Donde os enseño las capturas, las últimas scans de Dragon Ball. Cualquier cosita os la traeré aquí en el canal, ¿vale? Cualquier cosita os la traeré aquí en el canal, para que vosotros podáis disfrutarla. Y para que no os quedéis sin contenido, sin noticias, sin cosas relacionadas con Dragon Ball. He estado mucho tiempo fuera, ¿vale? He estado mucho tiempo fuera, lo sé. Sé que he estado bastante tiempo fuera. Pero tranquilos, porque he venido para quedarme. Y tranquilos, Saiyans, porque de verdad os lo digo. Me quedo con vosotros. Me quedo ya para siempre. Me quedo en el canal subiendo bastante contenido. Necesito un poquito de tiempo para volverme a adaptar a esa adaptación que teníamos en el canal. Se vienen muchas cosas. Se vienen muchos vlogs. Se vienen cosas tremendamente espectaculares. Me va a matar este Freezer al final. Me va a matar este Freezer al final. Se vienen cosas bastante interesantes en el canal, como ya os digo. Y necesito vuestro apoyo. Y sobre todo, muy importante, que me sigáis en Instagram y en Twitter. Las redes sociales es un mecanismo de discusión bastante interesante. Donde podéis descubrir bastantes cosas. La cuenta de Instagram personal, por si acaso queréis ver algo. La cuenta de Twitter, donde estamos ahí comentando y anunciando cositas. Y yo creo que vamos a tener un año de Dragon Ball bastante, bastante épico y bastante, bastante bueno. Esta noche haremos un directo, ¿vale? Empezaremos en GTA Definitive Edition. Lo empezaremos bastante bien. Todos juntos, disfrutando, como siempre, de Grand Theft Auto. De cositas de Grand Theft Auto que os van a gustar bastante. Y yo desde aquí deciros que es un placer estar con vosotros. Es un placer compartir esta aventura. Enseñaros noticias, cositas, volver al canal, volver a conectar con vosotros. Es algo tremendamente espectacular. Y que, de verdad, echaba en falta. Y me apetecía. Saiyans, recordad. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y ahora sí que sí, vamos a acabar esta misión. Y después de acabarla, pues ya a descansar y a, no sé, a subir, como ya os he dicho, los vídeos, bueno, el directo de Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition. Fue un clásico, el San Andreas, aquí en este canal. Donde nos lo pasamos muy bien. Y ahora lo podemos hacer en alta definición. Lo podemos hacer en la Definitive Edition de Grand Theft Auto. Y disfrutar de CJ, de Torino y de todo el mundo aquí en Grand Theft Auto San Andreas. Y es lo que vamos a hacer, ¿vale? Es lo que vamos a hacer, con lo cual, os espero a todos esta noche en el directo. Activad campanita, suscribiros, seguidme en Twitter, en Instagram, para que no os perdáis nada. Porque vamos a disfrutar muchísimo del Grand Theft Auto San Andreas, como hemos hecho del GTA Vice City. Y aquí solo viene diversión, videojuegos. Y a ver si este año puedo terminar completando bastantes videojuegos. Resident Evil, WWE, Howard's Legacy, el God of War lo completamos en el canal secundario. Muchísimas cosas, gente. Muchísimas cosas se vienen. Y yo contento, ¿eh? De que vengan. Yo contento y de estar con todos vosotros. Y de compartiros todas mis super mega aventuras. Todas mis super mega aventuras, ¿eh? Vamos a derrotar a los Gamma. Que vienen los dos a por mí. Fuera. Vienen los dos a por mí. No pasa nada. Recargamos un poquito el Ki. Perfectísimo. Perfectísimo, bro. Perfectísimo, bro. Perfectísimo, bro. Perfectísimo, bro. Perfectísimo. Me quería hacer ahí la envolvente. Bueno, al final me la he hecho un poquito. Pero perfectísimo, ¿eh, bro? Otra vez. Un poco pesado, ¿eh, Gamma? Bueno, como yo con rugido gigantesco, o sea, es decir... Yo con rugido gigantesco también soy un poquito pesado. Nada más que añadir. Creo que hemos completado la misión. ¿Podrían darnos alguna habilidad? ¿Podrían darnos algo al respecto? Espero que os haya servido el vídeo. Me ponéis en los comentarios, pues bueno, pues... Si esperáis que haya algo en la Comic Con de última hora o no. Estamos a 22. Yo creo que no va a haber nada. Con lo cual no esperéis nada. En la Tokyo Game Showshi. Porque normalmente se suelen anunciar cositas de Dragon Ball. Y cositas bastante interesantes. Así que nada, Saiyans. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Mira, he sacado Z. Y además nos han dado el diseño 473. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.